La Gran Parada Dominicana del Bronx Dominicanas y dominicanos vamos a celebrar el 27 aniversario de la gloriosa Parada Dominicana del Bronx Domingo 24 de Julio en la Avenida Grand Concourse desde las 12 del mediodía Este año dedicado a la provincia de Esvallatmoca Gracias al señor Felipe Febles, presidente y fundador de la Gran Parada Dominicana del Bronx Dominicano, levanta tu bandera tricolor Y únete a la celebración este 24 de Julio en la Avenida Grand Concourse del Bronx Dominicano, tú tienes que estar ahí en la Gran Parada Dominicana del Bronx Una transmisión exclusiva para Super Canal Caribe Conducción y animación de Carlos de la Vega Información llamando al 646-319-0906 Invita el grupo Super Canal y su presidente Frank Jorge Elías Tú tienes que estar ahí Dominicanos, allá nos vemos